La Paternidad Es un acontecimiento que te puede pillar por sorpresa. Has de tener un trabajo previo a la llegada del niño. Yo en mi caso llevo siete meses despertándome por las noches en intervalos de 13 minutos de manera voluntaria para acostumbrarme a la vigilia forzada. Además en mi caso me hice con varias bocinas para provocarme ruidos de manera aleatoria. Eso es lo que te da es mucha seguridad a la hora de recibir el futuro llanto. Es un sonido que no te va a sorprender. A mí la paternidad me ha ayudado mucho. Sobre todo en lo que es la agilidad en penumbra. Ante un llanto nocturno he llegado a hacer una voltereta por encima de mujer dormida y a cunamiento con una rapidez asombrosa. Te vas dando cuenta de que algo está cambiando como padre y como gimnasta. Yo las canciones tradicionales no me identifico demasiado. Un animal afectado de tantas partes del cuerpo, al niño puede que le duerma, a ti te va a dejar completamente abatido. Y es que en general, las melodías infantiles tienen un proceso de elaboración muy estricto. Como nos comenta Giuseppe Blas, compositor de música en bucle para muñecos. Probamos las canciones con diversos grupos de roedores. Cuando observamos que pierden el sentido de la orientación, sabemos que ya podemos insertar la melodía en el juguete. Dormirle con tus canciones es algo muy complejo. Si no haces tuya la nana, el bebé lo nota. Hay muchas estrategias, rasgar mucho más tu voz, como italianizando la nana, ¿no? Para hacerte más cálido. Sí que es verdad que cuando está con dolor o que realmente tiene alguna afección, tienes que entregarte al máximo. Si no, él no te va a entender. Pero los primeros meses vas muy a ciegas. Tengo como libro de cabecera las tablas del hospital. En cualquier momento puedes consultar una talla. Te haces incluso supuestos prácticos de posibles niños. José Manuel Spencer puede consultar a cualquier hora la evolución que tendrá su bebé en los próximos meses y corregir así posibles desviaciones. Si ves que no emite sonidos, vas a tener que pronunciarle vocablos en ambas orejas. En mi caso también de forma bilingüe, ¿no? Por el tema del inglés. Pero eso a mí me permite llegar al recinto médico muy fresco, incluso con arrogancia. Con ganas de decirle tus progresos, ¿no? Mantener al bebé a la cabeza de las estadísticas, para mí es prioritario. Hay ciertos parámetros que no se pueden pasar. Bueno, ciertos no, todos los parámetros. En general, un niño fuera de rango es inaceptable. ¿Sabes lo que te quiero decir? Una vez el bebé ya crece un poco, tú notas que empieza a forjar como su personalidad, ¿no? Sí que es verdad que percibes que tiene una tendencia natural a lo que es el suicidio. Si hay un enchufe, va a tratar de hacer contacto. Ante una esquina, pues, se va a acercar con la sien. Tienes que empezar a tener cuidado con determinados lugares. No son buenos para tu hijo y a ti como padre te pueden hacer mucho daño, ¿no? Yo, en mi caso, la playa trato de ir lo menos posible. Te vas a encontrar padres que la entrega familiar la llevan a un límite sobrehumano. Son gente con la que no puedes competir. Las obras que suelo hacer son del siglo XIV, finales del XV. Son individuos que es mejor que tu hijo no conozca nunca, ¿no? Bueno, pues yo ya me toca la hora de las papillas. A ver si tenemos más suerte que ayer, que fue un día mucho más duro. Esta semana estoy fingiendo lo que son caídas desde la escalera. Le permite aceptar mejor la fruta, ¿no? Conseguimos que tomara el pescado colocando a mi cuñado invertido frente a la pared durante más de una hora. Son experiencias completamente nuevas para ti y que, gracias a tu bebé, vas a poder experimentar, ¿no? ¡Suscríbete al canal!